Bueno mis chicas, haciendo tortillas integrales con requesón, amasadas con requesón y amasadas con leche. Ya me comí una, no pude soportar y están riquísimas, riquísimas están. Hola mi gente hermosa, a preparar unas tortillas integrales, pero las vamos a amasar con leche y le vamos a poner requesón. Aquí tengo la harina, estoy usando de esta harina, whole wheat. Vamos a usar más o menos como un cuarto de manteca. Ahora le voy a agregar lo que es la sal, le voy a agregar la sal. Más o menos así, no mucha tampoco. Es que esta sal hay veces que sí, sal a mucho y a veces que no. Bueno, aquí tengo un kilo, más o menos como un kilo de harina, que es whole wheat. Ah, a ver dónde está, dónde lo dejé. Con un kilo de harina tengo aquí, que es whole wheat. Aquí tengo mojado, según yo había secado. Entonces vamos a mezclar bien bien lo que es la sal y ahorita le vamos a agregar como un cuarto de manteca o pasadito de un cuarto de manteca para que salgan ricas. Lo que yo hago cuando yo llego a hacer tortillas, así es, pruebo la harina para ver si le hace falta sal. Es lo que yo hago antes de agregarle la manteca. Entonces voy a probarla. No, está bien. Le voy a agregar un cuartito. De manteca vegetal archis. Esta manteca, fíjense, la trajimos de Tijuana, porque aquí no encuentra uno de este tipo de manteca. Esta manteca es mexicana. Entonces, yo creo que más, porque no me gusta que salgan secas. Y vamos, lo que voy a hacer, voy a desbaratar bien, bien lo que es la, la, lo que es la manteca. Bueno, mire, aquí tengo el requesón. Estos son como, como un cuarto más o menos de requesón. Y aquí tengo también la leche, que yo si necesito agua, le voy a agregar agua. Si no necesito, no le voy a agregar. Voy a mezclar bien el requesón con la harina. Y voy a agregar todo esto. Y como les digo, si necesito agua, pues voy a utilizar agua tibia. Bueno, mi gente hermosa, miren, aquí ya tenemos todo esto aquí. Vamos nomás a amasar bien. Y después de que ya la tengamos bien amasada, le vamos a poner un poquito de manteca a toda la masa completa. Y la vamos a dejar reposar un ratito, como unos 15, 20 minutos, para que la masa se ponga más blandita y sea más, am, más fácil de hacer las tortillas. Es todo lo que tenemos que hacer. Ya le agregué desde la leche, aquí ya tiene la leche, ya tiene la leche y tiene el requesón también. Así que así la voy a seguir haciendo y ahorita les enseño cómo va a quedar lista. Bueno, mi gente hermosa, miren, aquí está la masa ya lista. Entonces, lo que yo voy a hacer, me voy a poner una poquita de manteca, nada más en mis manos, para ponerle aquí a la masa. Para ponerla aquí a la masa, para que las tortillas no salgan micorriosas, como se dice. Si tú sientes que le hace falta un poquito más de manteca, lo puedes hacer. Estas tortillas no se pueden hacer con manteca de puerco. Hay gente que no sé, es lo que yo he escuchado, a mí no me consta, ¿ok? Hay gente que dice que usa la manteca de puerco para hacer tortillas. Que yo sepa, yo nunca lo he hecho, siempre he utilizado manteca vegetal para hacer tortillas. Siempre, cuando vivía en México también así lo hacía, pura manteca vegetal, pura manteca vegetal. Así que, acuérdense, este es como más de, más de, como un kilo, un cuarto, yo creo que es de harina integral. De este, el requesón y la leche. Y salen riquísimas, la manteca y la sal. Hay gente que le pone royal, yo nunca le he puesto royal, nunca, nunca. Yo, cuando vivía en México, nunca le he puesto manteca de puerco, nunca le he puesto royal. Siempre las hacía así. Entonces, la voy a dejar reposar un poquito para hacer las bolas. Bueno, miren, yo voy haciendo las bolitas así. Yo las voy haciendo, uno les va calculando de qué tan grandes las quieren las tortillas. Después de que yo ya termine de hacer todas las bolitas, lo que yo hago, a cada bolita le pongo manteca. Y las voy acomodando. Hay gente que las acomoda así en las servilletas. Pero yo tengo la costumbre de acomodarlas siempre en una bandejita. Cuando uno le pone manteca, no se pegan unas contra otras, no se pegan. Entonces, es lo que yo hago siempre, las acomodo, las acomodo siempre en una, en la bandejita. Por ejemplo, aquí las voy a acomodar ahorita, que ya las tenga todas listas. Bueno, miren, aquí ya las tengo. Ahorita voy a ver cuántas me salieron, que no son muchas, porque no era mucha harina. Entonces, lo que voy a hacer, yo lo voy a hacer de esta manera. Otra vez, me vuelvo a poner manteca en las manos, otra vez. Y lo que hago es esto. Déjenme quitarme una poquita. Lo que hago es esto. Yo tengo la costumbre de hacer las tortillas en la mano. Yo no las puedo hacer con maquinita. Las de harina no las puedo hacer con maquinita. Las de maíz, sí. Entonces, así la voy haciendo con todas y las voy acomodando en la bandeja. Con todas, con todas las bolitas. Así le voy agregando una poquita de manteca. Las voy acomodando sucesivamente. Y no se pegan. Eso es lo que les digo, que no se pegan. Entonces, ahorita al rato les muestro cómo quedaron, ¿ok? Bueno, mi gente hermosa, aquí tengo yo una poquita de harina porque voy a necesitarla. La harina, entonces vamos a empezar. Miren, tengo que ponerle una poquita de harina para poderlas extender las tortillas. Porque si no le pongo harina, pues se me van a pegar en la mano, ¿no? Entonces, por eso necesitamos una poquita de harina. Estamos probando la masa, a ver si ya está buena, ya está blandita la masa. Yo ya tengo mis frijolitos preparados para comerme un taquito de frijoles que a mí me encantan. Miren, ya depende del tamaño que uno los quiera hacer, ¿sí? Si uno los quiere hacer más grandes, pues hace uno las bolitas más grandes y todo. Entonces, estamos esperando. Tengo un comal acá en este lado. Voy a ver si las puedo hacer en ese comal. Si no las puedo hacer en ese comal, en ese comal, en ese comal, en ese comal las voy a hacer en el sartén. Entonces, vamos a esperar a que se caliente el comal. Bueno, miren, esta tortilla la acabo de hacer en el comal. Entonces, quiero que vean ustedes, aunque mucha gente ya sabe, ¿no? La voy a hacer esta en el sartén. Ahora, depende de las bolitas, qué tan gruesas también tú las quieras extender. Si tú tienes un bolillo, pues con un bolillo, si las puedes hacer a mano, pues a mano, como tú quieres hacerlo. No hay problema, como tú la quieras preparar, no hay problema. La cosa es intentarlo. Pero acuérdense, estas son tortillas integrales. Esta tiene leche y tiene de este requesón. Acuérdense. Entonces, aquí vamos a seguir. Vamos a terminar de cocer esta para que ustedes vean. Por eso está café, porque son integrales. Ustedes, si no la quieren hacer integrales, pues háganla con la harina blanca. Yo, porque es mucho más saludable, por eso. Pero ustedes, si quieren hacerlas o les interesa hacerlas, las pueden hacer con harina blanca. Pero yo, yo prefiero así, mejor. Entonces, ya nomás estoy esperando que termine de cocerse. Ahorita vamos a probar esta. La voy a probar porque ya se me antoja. Ya se me antoja. Traigo mis uñas manchadas, ¿ok? No crean que están sucias, porque me pinté el pelo yo sola y no me puse guantes. Entonces, no vayan a pensar que traigo mis uñas sucias, sino que las traigo manchadas. Es lo que traigo. Entonces, ahorita vamos a probar una tortillita. Miren, si se dan cuenta, ya sí le vamos a seguir. Bueno, aquí está la catadora de las tortillas integrales. Ya se preparó un taco con guacamole y frijolitos. Un pinche taco. Aquí está el guacamole. A ver, ahorita vamos a ver qué es lo que dice. La catadora. No le tomo video en su cara porque no le gusta salir. Es muy mamona. Es más play. Nomás algo que dice mmm, que mueve la cabeza es todo. Dice que sí. Está bueno. Dice que está bueno. Ok. Algo que les quiero comentar que es bien curioso. Las tortillas tienen su derecho y su revés. Miren, por ejemplo, miren. Si se dan cuenta, este es el derecho y este es el revés de las tortillas. Miren. Es bien curioso. No sé por qué, miren. O sea que por el lado donde se miran más bonitas es el derecho. Y este es por donde la primera, la primera parte donde se cocen es el revés. Es bien curioso. Miren. Si se dan cuenta. ¿Sí? No. Bueno, gente hermosa. Ya terminé con las tortillas. Ya terminé. Estas chingaderitas de la de estas, las pinches naranjitas para que las co... Las pinches mandarinas, son mandarinas chiquitas, son para bebés. Son para chiquitas. No, pues. So, miren, yo ya me comí no sé cuántas tortillas. Aquí está la plástica lo que la coma. No sé cuántas tortillas me comí. Ya me comí un taco de frijoles, ya me estoy tomando mi café. Y así nos quedaron. Les voy a enseñar. Miren. Miren. Ahorita mi hija se llevó una docena, se llevó de tortillas. Este es el aguacate que dejó mi hija. O sea que ya se acabó todo. Como en fiesta, hagan de cuenta. Y ustedes se las pueden comer con mantequilla también. Si acaso gustan, se las pueden comer con mantequilla. Yo ya me comí un taco de frijoles. Y ya ustedes van a ver ahí. Bueno, más bien ya vieron cómo se comió mi hija el taco con carne y todo. Entonces, es súper fácil. Y ya saben, mi gente hermosa. Ya saben, ya saben, ya saben. Si les gusta el contenido, vean, vean, vean nada más. Pues, hombre. Si les gusta el contenido. Si les gustan los pinches videos, déjenme su comentario. Contacten al chatito porque es el que tiene los ingredientes. El metido. Desde este... ¿Cómo? ¿A qué le está diciendo? Oh, ya se me olvido. A eso viene nomás a distraerme. Ah, pues miren aquí también. Si les gusta el contenido, déjenme un like, por favor. No es contenido. Se llama video. Con un like ustedes me ayudan mucho. Les digo que estén metidos. Les digo. Desde con un like me ayudan mucho. Él dijo, se dice. No. Les digo, les digo. No, no les digo, les digo. Él dijo. Me ayudan mucho con un like. Él dice. No. ¿Qué él dice? Yo digo que. Yo digo. Yo digo. Vean, no, ya me está haciendo boruca. Bueno, ¿quién dice más? ¿Quién dice las palabras mejor? Yo. Yo. Bueno, más bien estar de metido, pues. Es más bien que haya la metida, no yo. Siempre lo haces, bien estar de metido. Y déjenme un like, por favor. Compartan, comentenme. Y a mí me dejan un poquito como el soy yo. No, mentiras. Miren. ¿Ustedes creen eso? Miren. Ah, pero. Esta nomás tiene dos puestas. Miren que nada más. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Andaba trabajando y me la tuve que poner. Ve. Y hacía mucho frío. Fuimos a trabajar los dos, pero. Y me haces así. Yo también te voy a hacer. Fuimos a trabajar los dos. Y vean con lo que se fue. Ay, Padre Santo. Son acabamientos del mundo con esto. No es cierto. Definitivamente. Anotan muy vichy. A ver si es cierto. Ay. No quiero que me regrese. No quiero que me vaya a tener la policía. Dios guarde. Ahí está. Bueno, ya los dejo. Muchas gracias. Nomás porque es una rompidita. Pero en lugar de agarrar un hilo y cosérselo. No, hombre. Esa ya la hubiera tirado yo. Así que los dejo. Cuídense mucho y gracias. Los dejo. Por todo. Yo también los dejo. Ok. Bye, bye. No es verdad. Nada. A ver. Amigas y amigos, esta infusión nosotros la preparamos. Esa, las hojas de la piña con canela. Es buenísima para digestión, para bajar de peso, para dolores musculares. Ustedes le pueden agregar miel cuando se la sirvan. Le pueden agregar limón, le pueden agregar ginger, le pueden agregar turmeric. Ayuda muchísimo, muchísimo para el cansancio, para el agotamiento. Tiene muchísimos beneficios esta infusión. Así que se la recomiendo que la preparen. Nosotros siempre la tomamos, lo que es en la mañana o lo que es en la noche, siempre. Siempre acostumbramos a tomarlo. Es buenísimo. Y les quiero decir también que el tronquito, lo que es de la piña, lo que trae por dentro la piña, no lo tiren porque ahí viene todo lo que es la vitamina. Comanselo o si hacen esta infusión, agréguenselo. Ese tronquito se llama bromelain. Ahí viene todo lo que es la vitamina de la piña, todo lo que ayuda. Muchas personas no saben, por eso se los estoy comentando. Si les gusta el contenido de los pinches videos, no se les olvide también dejarme un like. Me ayudarían muchísimo con eso, ya que el metido no me dejó hablar ahorita. Me ayudarían muchísimo con eso, compartiendo el video también y dejándome su comentario, mi gente hermosa. Este té también ayuda para bajar de peso, pero claro, hay que comer saludable. Porque tampoco, o sea, no vamos a decir, oye, es que me lo tomé y no adelgacé. No, hay que tratar de comer saludable lo más que se pueda. Así que el metido ahorita no me dejó hablar, por eso otra vez estoy con ustedes. Ahora sí que, como dicen, ahí viene, ahí viene. Ok, bye.